Yo creo que los estatales tienen, digamos, la garantía de un gobierno que les ha cumplido siempre, no se ha cumplido siempre, yo soy docente de profesión, y la verdad es que nunca en los últimos años se han pagado tan bien los sueldos como con Alberto Beretignec. Recordemos que él fue quien restituyó el pago en tiempo y forma del aguinaldo, el aguinaldo antes de las fiestas, los cronogramas se han cumplido siempre, así que no creo que haya razón para preocuparse. Creo que está bien que los estatales y sus sindicatos estén siempre atentos a esta cuestión, pero no hay razón para preocuparse.